¡Hola! No me acuerdo qué teníamos que hacer. Enlaces sociales, vínculos sociales, como quiera ser que se llame. Es sábado, ¿con quién había que quedar? No me acuerdo. ¡Ah! Tengo personas, ¡puede! Pero hoy hay que hacer vínculos sociales. ¿Cuántos días quedan...? Estamos casi en luna nueva, o estamos pasada la luna nueva. Perdón, vínculo calendario. ¿Cuándo la siguiente luna llena? Estamos a un día antes de la luna nueva. Quedan dos semanas aproximadamente, ¿vale? Para el jefe hemos pasado los exámenes, ¿verdad? Los exámenes los hemos superado. Y ahora de repente es cuando ya se nos ha abierto el juego y decir ¡Eh! Ahora sí que podemos tener enlaces sociales, ¿vale? Sé lo que estamos haciendo definitivamente. Buenas. Tenemos vínculos, enlaces, que hacer. Y como ya digo, tendríamos que... De nuevo, depende de vosotros. Pero yo os digo que aún podríamos hacer todos los enlaces sociales a estas alturas del juego. Pero cada vez las posibilidades empiezan a escasear. Está muy pegado el tiempo para hacer todos los vínculos. No lo garantizo. Pero si tenemos en cuenta el día de disponibilidad de la gente y llamamos a las personas adecuadas y la otra norma que es lo que me he saltado yo. La primera vez que hicimos Persona 3, esto lo quiero dejar lo importante dicho, fallamos en hacer los enlaces sociales, los vínculos sociales sobre todo. Primero no llamamos las personas adecuadas. Segundo y más importante, nos obsesionamos mucho con subir las estadísticas muy rápido. Yo creo. Creo recordar. No te creas que me superacuerdo, ¿sabes? Muchísimo, pero creo recordar que fallamos en subir esto muy rápido. No tenemos tampoco tanta prisa, ¿vale? Lo único que hay varios vínculos que nos piden encanto al máximo, coraje al máximo o intelecto al máximo. Una de las tres. Pero esos enlaces, esos vínculos, no ocurren hasta dentro de mucho. ¿Vale? Pero... Esos vínculos no tenemos tanta prisa, ¿vale? Yo digo, con la forma que tenemos de subir estadísticas por las noches, creo que tenemos tiempo de sobra. Las estadísticas no van a ser el problema. Y también de vez en cuando, cuando haces cosas en el juego, el juego por progresar en la historia, por eventos de la propia historia, y por eventos que no te consumen tiempo, te regalan estadísticas, contestar cosas bien en clase, y cosas por el estilo, el juego te regala un poquito de estadísticas. Entonces, mi estrategia más o menos se centra en subir las estadísticas, intentar subir las estadísticas de forma activa hasta nivel 5. Una vez que llegamos al nivel 5, me despreocupo y que suban de forma pasiva. A lo mejor, un poco antes de los exámenes, intentar estudiar y eso, pero... Eso lo voy a tener que hacer aún así, porque inteligencia es lo que más cuesta subir. Mi estadística es más o menos dejar las jugadas a nivel 5. Ahora, la otra forma bien de subir a los personajes ¿vale? Es con... De vez en cuando, aunque tengamos su persona, aunque hayamos contestado bien a las cosas que te dicen, de vez en cuando van a decir ah, pues no va a subir la estadística o no va a subir el vínculo social, perdón, este día. Tienes que esperarte un día más, o sea, tienes que quedar dos veces con ellos para llegar al siguiente nivel. Entonces, para nosotros están muertos esa persona. Si queremos, deberíamos ir a hablar con otras personas que tengamos disponibles ese día en lugar de con ellos, salvo que sean la ultimísima opción. Salvo que no haya nada más que hacer, merece la pena dejarles en pausa, porque igual que no aprovechamos mucho en el juego los puntos pasivos, porque subimos las estadísticas muy rápido, lo que sí que no aprovechamos nunca fue los puntos pasivos de los vínculos sociales. De vez en cuando te encuentras con la gente por ahí haciendo por eventos de historia o por eventos que van a ocurrir inevitablemente, te cruzas con otro personaje y el personaje sube puntos, pero como no es quedar con ellos de forma oficial en el vínculo, desaprovechamos esos puntos. Y esos puntos los desaprovechamos todas las veces. Si conseguimos aprovechar mejor esos puntos, a lo mejor podríamos hacer, si no todas, casi todos los vínculos. Dicho esto, ¿con quién quedamos? Opciones. Le he dado al botón equivocado. Pasa pocas veces, pasa más de lo que... Pasa suficiente como para que fuera la diferencia entre completar vínculos y no completarlos. Otra cosa que podemos hacer también, y es lo que he hecho yo personalmente, igual que dejar las estadísticas a nivel 5 y que ya suban de ellas de forma pasiva. Dejar los vínculos sociales a nivel 9 o nivel 8, porque las dos últimas o la última vez es garantizado que van a subir de nivel. Y así, si hay alguien que no quiere quedar, no pasa nada porque, oye, pues teníamos a alguien a nivel 9, aprovechemos y terminemos de subirlo. No dejarlos ahí al borde del abismo y completarlos eventualmente los vínculos. ¿Con quién podemos quedar? Chiquilla. Chihiro Fushime. Esta que está aquí delante. El viejales. Prioridad, idealmente sería quedar con gente de clase. O sea, con gente del instituto. Pero puede que no todo el mundo me envíe mensajes. Esto va a ser un poco lo lento. Vale, nadie de por aquí. Qué raro que no quiera quedar del equipo de atletismo ni nada. Pues entonces aquí de clase creo que no va a haber más gente con quien quedar. ¿Con quién queréis quedar? A ver, también pasa una cosa. Hay varios vínculos sociales que desbloquean otros vínculos sociales. Eso es cierto. Ah, no, mira, también está... ¿Cómo se llame? ¿Cómo te llamabas? Ay, Dios. Yuko, sí, me acuerdo definitivamente de tu nombre. Yuko. Chihiro. La chiquilla o los abuelos. Qué raro que no quiera quedar ninguno de estos dos, eh. Estos siempre quieren quedar. De hecho, ¿dónde se ha ido? El del mago. Robabicis. Hablando de robabicis, he hecho todas mis cosas por la ciudad, ¿verdad? Atletismo desbloquea a la morena, pero la morena ya está desbloqueada. Así que el de atletismo ya no nos hace falta. He comprado mis refrescos, ¿verdad? Que eventualmente, aunque esta vez sí que va a faltar bastante para ir a Tartarus. Hoy es vínculos sociales y vínculos sociales nada más. Votar con quién queréis quedar. Aunque yo haya dado mis recomendaciones de cómo sería para intentar subirlos todos de la forma más eficientes posibles, votar a quien nos salga de los huevos. He intentado comenzar a mi padre para que tengamos un gato, pero también me ha dicho que no. Los gatos son caros y la comida y demás también cuesta un ojo de la cara. Siempre puedes coger al gato de la calle. Hay muchos callejeros por aquí, parece. No podemos permitirnoslo. La morena, la mulata, eso es una opción definitivamente que existe. Oye, compramos todas las cosas de la tienda esta ya que estamos aquí. Eso parece guay. Luego hay que verlos. Ahora que tenemos por las noches de verdad tiempo, podemos verlas. Vale, si no hay más opciones... Santo Dios, ¿por qué me equivoco de botón todo el rato ahora? Vamos a que lo can. Había misiones que hacer, había misiones que hacer, había misiones que hacer y no las he hecho, ¿a que no? Sabía que me olvidaba de algo. Siempre que no haya límite de tiempo no pasa nada, pero... Completa el desafío gran combinado de Wildak Barger. Esto es los fines de semana por la noche, me parece. Así que siempre podamos hacerlo. Ok. Esta noche tenemos plan, por lo menos. O la noche que viene, mañana. Pero bueno, quedemos con Yuko, que casualmente no me ha enviado mensaje al móvil. ¿Qué días estaba cada una? Esa es una muy buena pregunta. No me acuerdo. ¿Buscarlo por internet? Pero me parece que Yuko estaba dos o tres días a la semana y el caso es que la otra creo que también está dos o tres días a la semana. Creo que no están siempre definitivamente. Pero creo que ambas tienen la misma rareza, por decirlo así, o la misma prioridad en nuestro caso. Ah, la puede ser por si no acabas los sesámenes. Una buena para el sobrevivido. Espero que no estés acotado de tanto empollar. Bueno, o ir a jugar a las recreativas, una de dos. Hoy no hay entrenamiento, así que es el momento perfecto para relajarse. ¿Te apetece hacer algo? Yuko quiere volver a casa conmigo. Siento que tengo la persona buena, eso es bueno. Y el vínculo se va a estrechar, fantástico. Tírale. Genial, a ver a dónde vamos, a por algo de comer o al karaoke, ya lo vamos viendo por el camino. Y esto tiene voz, así que... Hay un chico en el zapatero de Yuko. ¿Te pasa a menudo? ¿Sabes quién ha sido? Vamos a pegarle. Que se nota que no se pueden meter con los del atletismo. Aunque técnicamente tú no estás en el atletismo, eres la... ¿Qué haces exactamente? ¿En el equipo? Eh, pero vale. La manager, ya, pero... ¿Qué haces exactamente como manager, quiero decir? Opciones, uno o dos, te pasa a menudo sabes quién ha sido. Yo, me lavo las manos. El juego ya por fin sí que me lo he pasado por mi cuenta. Y... Tiene cosas nuevas. Tiene cosas interesantes nuevas. Ahora, algunas de ellas tardamos todavía un poquito en llegar a verlas, pero estamos trabajando en ello. Pero eventualmente llegaremos a verlas por fin. Sobre todo, el mayor problema que tenía yo siempre con Persona 3 es eso, que interactuábamos demasiado poco con los compañeros del equipo que viven en nuestra misma residencia. Pero ahora interactuamos más, o sea que... Mejor. Mejor. Aparte de, bueno, los gráficos y aparte de la jugabilidad en lo que viene siendo los combates. Lo único que... Se vuelve un poco más fácil con todas las ayudas de los combates. Oye, recordemos cómo funciona esto. Opción número uno, opción número dos, por favor. decidir. Estamos... Gente, no se me habrá jodido el chat otra vez. ¡Wow! Tengo un huevo de retardo. Ok. Te pasa a menudo quién ha sido. Hay mucho retardo, o sea que... Sin prisa voy. No es de likes que somos lentos, no, son ambas cosas, porque tengo el live stream que me lo muestran en el otro monitor y definitivamente hoy hay más retardo que otros días. Eso fue una broma, ¿vale? Soy una chica buena, realmente. ¿Puedes hacer eso? ¡Vale! Aunque no sé si quiero ver al chándal mal sin el chándal. A lo mejor perderías menos tiempo. Esa es tu opinión. Solamente. Y además, chica del pelo reluciente también es un poco mentira, ¿eh? Para ser así rubia es un poco lacio. No es así rubia. Su abuelo es, como, aquí. Me siento malo. Si eso es realmente lo que quieres hacer, no te voy a parar. no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué contestas a la otra a la que ha acusado? Va. Amigas tuyas, no te preocupes. Esto lo dices con Rin Tin Tin, o bueno, no hay forma de saber lo que quieren estar diciendo en español, porque... De nuevo, hay algunas traducciones que tienen tela. Ya las iremos viendo. Es la parte más divertida de esta versión del Persona 3, me temo. Pero bueno, amigas tuyas o no te preocupes. Y Yuko está miércoles y sábados. ¿Cómo se llama la otra? La otra se llama... La otra se llama... Creo que es la Arcana de la Justicia. Por ahí está. Chihiro. Está martes, jueves... Ah, Chihiro está más veces que Yuko entonces. Pensaba que las dos estaban las mismas veces. Amigas tuyas, no te preocupes. Dios. Estoy dando sin voz. Es importante para saber a quién dar prioridad. De nuevo, es una recomendación más que nada, aunque... si de verdad solamente nos guiáramos por quién está más días, quién está menos días, quién está en el instituto, quién no y todo eso, al final va a ser muy rígido. y también va a... y también va a... digamos colisionar, va a estar un poco reñido con a lo mejor luego de querer tomar decisiones tontunas en estas conversaciones. Hacer lo que sea, da igual. Yo ya he visto casi todos los enlaces, por desgracia, yo por mi cuenta no pude hacerlos todos, pero hacer lo que sea. Nos centraremos más en ver los eventos nuevos. Y si puede ser, a lo mejor, completar los vínculos del equipo, esos son más importantes, y bueno, Fogis, que es varios. No, el juego va muy pegado de tiempo. En el original yo creo que era incluso peor, pero ahora tampoco te creas que vas sobrado, ¿eh? Vas pegado de tiempo igualmente. Es... siempre es lo que pasa, en persona siempre vas pegado de tiempo, es... es la ley. Decisiones de texto, señores, no sé cómo alargar más esto. Uno, dos... Y no, todavía no se puede hacer el tres. Ni el cuatro. No te preocupes. Un puntito. No me fija en sus medias, me he fijado en el pelo brillante, que no era tan brillante. Ya, sí, hablando de eso, ¿cómo te lo tomarías si te ocurriera otra vez? Lo pregunto por curiosidad, solo. Ella me arruinó porque yo era el manager de la equipo de básquetbol. ¿No es eso simplemente ridículo? Y después de me convertí el manager de equipo de la equipo aquí en la escuela, eso me hacía en otra vez. Pero realmente, todo lo que quiero hacer es apoyar a otros para que puedan ser lo mejor que puedan ser. ¿Recuerdas la goma en mi coche? Eso es probablemente ella lo que hacer. Ella es definitivamente el tipo para mantener un grudge. Oh, esas chicas tienen mucho tiempo en sus manos. Todo lo que hacen es comprender y el gosip. ¿Por qué no hacen algo más productivo? Ellos son los que deberían obtener un lecturo de la Coda. No ponen suficiente pensamiento en tu futuro. Díganlo a ellos, no a mí. Me halaga, no pasa nada. Podría ser un problema. Aunque bueno, una cosa que sí que han cambiado en este juego que si no lo sabéis sí que lo han anunciado con mucha antelación, no es spoiler de nada. ahora por fin puedes quedar con los personajes femeninos sin que tenga que ser romance obligado. En el 3 original era, no, vas a hacer un enlace social femenino, vale, pues en el nivel número 9 es o declararte o o declararte, no había otra opción. Pero bueno, ahora puedes elegir, pero bueno, siempre tenemos la opción nuestra. Ok, follisque, follisque. A lo mejor si le rechazabas o algo así se rompía el enlace, no me acuerdo. Me temo que en el 3 completamos tan pocos enlaces que realmente no los vínculos que no podimos llegar a verlo. ¿Por qué no quieres que se lo diga a Kaz? Yuko parece inquieta por algún motivo. Siento que mi relación se ha vuelto por lo menos más incómoda. Fantástico. Nivel 3, nivel 3. Guay. Vale, rapidito. Un follisque rapidito y ya a casa. Dios, no me puedo creer que hayamos tardado tanto en empezar hoy. Pero bueno, no en empezar, en cambiar de juego. Tras despedirme de Yuko he decidido volver a la residencia. Así que rápido, speedrun de hacer enlaces sociales con la gente. Pero, eventos. hola. Ah, que te quieres unir al equipo. A buenas horas. No va a ocurrir. Ah, sí. Ah, vale, espera ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Descríbemela. No. Pierda detalle. No escatines en detalles. ¿En un nivel del 1 al 10? FUKA YAMAGISHI. ¿Tienes que la conocen? Se puede intentar. Pero ahora falta coraje. Literal, hace falta coraje. A la cola. A la cola. Ah, pensaba que a lo mejor hay cosas de Tanaka. Hay un paquete de mostrador. Lo cual me recuerda, fuimos a coger los dineros, ¿verdad? Supongo que sí. Parece que ha llegado el pedido que hice en la teletienda. Vamos a echarle un ojo. Eh, no me hace falta para nada. Pero bueno, la cosa es comprarle a Tanaka. No vaya a ser que se crea que no vamos a comprarle todos los días. Es obligatorio. Veamos qué echan en la tele. Joven de 22 años se ha arrestado por vender copias de un famoso juego de ordenador. En la red también se incautó el ordenador del detenido. A veces en la televisión hay referencias pero no estoy seguro si esta es referencia a nada. Puede que sí, puede que no. Si lo es, no sé. Estoy tratando de recordar si en el 1 o en el 2 había alguien que fuera el típico Hackerman o algo así con ordenadores pero no me acuerdo. Creo que no. Qué rabia, ¿verdad? Podríamos tener otra chica en el equipo y que lo digas. ¿A que sí? Se ve que era lo único que se sentía así. No te preocupes, creo que habrá suerte. ¿Eh? ¿Ocurre algo? Un golismear. Tuve mucha suerte de encontrar a otra usuaria de persona. Es una pena que no pueda o no quiera participar del todo pero ¿qué se le va a hacer? Es un partido que Fuka no pueda unirse a nosotros en combate. Ya volveré pronto pero me habías vuelto ya. O preferirías que yo ocupara mi lugar. No te voy a engañar. Es que Franco eres tía aún así. La situación no va a cambiar así que ya puedes perder esa esperanza. Jumpay está haciendo el tonto otra vez. Mientras sea una chica le da igual quien venga. Cuanto más poder femenino mejor. Es definitivamente por eso por lo que queremos esas cosas. Ya vaya. Si no vamos a Jumpay no estaría mal tener otra chica en el equipo. ¿Cuándo había que la nevera? El 31. Bueno para la próxima vez no me acuerdo pero bueno. Bien una cosa que teníamos que hacer esta noche perdonar ay ¿qué tenía que hacer esta noche? Tenía que hacer algo por la noche lo hemos dicho antes tenía que ir a algún sitio. ¿Cuál era ese sitio y por qué? Una de las misiones de Elizabeth que tenía que ver con tengo que mirar las misiones porque no me acuerdo. ¡Ah! Tenemos que ir al Wild Duck. Hamburguesas. Dios qué mala memoria por favor. Me lo tengo que hacer mirar. Wild Duck Burger. Solo por la noche enfrentate al desafío Gran Comilona del Wild Duck Burger por 1.800 yenes. Tal y como Elizabeth me dijo hay un desafío de comida por la noche. ¿Debería pasar la noche aquí? Vale. Cosas. El desafío de la Gran Comilona no funciona como en otros juegos. Creo que si no lo conseguimos superar me suben el coraje aún así como si hubiera pedido la hamburguesa misteriosa así que no vamos a perder el tiempo. Pero esto es prueba y error. Realmente es prueba y error. Hagamos el desafío. Si conseguimos superar el desafío sí que me suben todas las estadísticas creo. Pero aquí en lugar de una hamburguesa muy grande es muchas hamburguesas. Ah mira por mostro es un refresco para que entre. Pero no te creas que eso ha sido los más grandes. Qué cantidad tan ingente de no sé qué porque es tan automático puesto. De hamburguesas no sé si me las comeré todas. Por mucho que coma el plato no baja. No es un plato. Come una sola hamburguesa. Aparta la mirada de las hamburguesas. Mirar al montón de hamburguesas. A lo mejor siempre se podría guardar y no de eso nada. De nuevo creo que si fallas el desafío aún así me sube en coraje. Así que técnicamente no hemos perdido la noche. Hagámoslo de forma legal. He perdido así de noches. Yo lo hice a la tercera me parece. Tuve bastante suerte con las dos primeras opciones. Apartar la mirada de las hamburguesas. Si no recuerdo mal esta es la correcta. Comer mirando hacia la nada me ayuda a sentirme mejor pero literalmente es prueba y error. Una es la correcta y las otras dos no. Si eliges una de las otras dos fallas. Creo que voy progresando pero mejor no me emociono. Comer sin parar. Descansar entre bocados. Engullir con refresco. ¿Hay tiempo límite? Rápido elegir. Yo... Voy a tener un ataque de tos. Dos. Uno. Elegir uno, dos o tres. El que vea que más se bota pues bot cojo eso y ya está. No, que si hay tiempo límite dentro del juego da igual. Uno. Comer sin parar. Traga, 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 traga. Motivado por el dolor he conseguido mantener el ritmo y no parar. Venga, la recta final. A ver si soy capaz de conseguir de seguir, perdón y de completar el desafío. Saborear la comida. Imaginar algo agrio. Masticar despacio. No me acuerdo cuál era la buena entre estas tres opciones la verdad. Motivado por el dolor sí, no tiene mucho sentido pero ha funcionado dejémoslo. Pero literalmente saborear la comida esto sería una pérdida de tiempo si hay un tiempo límite. Imaginar algo agrio no entiendo de qué forma te puede motivar a comer pero si antes te ha motivado el dolor ¿por qué no? Y masticar despacio de nuevo ¿no hay un tiempo límite? Ninguna de las tres tiene mucha lógica para mí pero a comer limones imagina que estás chupando deliciosos limones imagina que estaba comiendo algo agrio y me ha ayudado a mantener el ritmo ¿de qué manera? Se acaba el tiempo He conseguido acabar una montaña hamburguesas vale, fantástico a la primera puede que haya sido chetos puede que no no lo sé yo no he decidido nada se necesitaba ritmo técnica y fortaleza siento que he mejorado la única cosa es que ya no podemos repetir este desafío pero me parece que esto me da de todo sí, la respuesta no tiene sentido pero eran las correctas no ha subido el encanto lástima porque pienso que no debe quedar mucho de coraje ni de encanto para subir tienen que estar cerca de subir creo o espero gracias a completar el desafío de la gran comilona ya puedo pedir el menú White Duck de fin de semana cuando esté disponible el menú del fin de semana tampoco es gran cosa merece más la pena trabajar en el otro sitio o ir a las recreativas esto no vale para nada debería informar a Elizabeth lo importante es cumplir el desafío pero ya no podemos hacerlo más eso es todo creo que va a ser la última vez que vamos a venir a las hamburguesas ah por cierto vale esta es la trama los domingos es probable que ocurra esto tengo mensajes recordatorio andas libre tenían que ser las dos marías ¿sabes? pero bueno la parte buena es que no me comprometo de inmediato ¿hoy qué vas a hacer? ¿podríamos ir a algún lado si estás libre? ¿sabes si puedes quedar antes de esta tarde? parece que mi amato quiere pasar el rato conmigo gracias a la persona etcétera etcétera puedo hacer charlazos ¿debería aceptar su propuesta? no esto no es quedar con ellos de verdad esto es lo que digo que es la otra forma de quedar con ellos que solamente te sube puntos si estás en un estado en el que el compañero no quiere mejorar el enlace si no va a mejorar el enlace y me lo hubieran dicho aquí aquí me hubieran dicho esta podría ser una buena oportunidad para mejorar tu relación o algo así sacrificaría el domingo para quedar con ellos pero los domingos en principio los tenemos reservados para el juego online si puede ser entonces ¿tú no vas a subir? ¿o no me vas a mejorar al siguiente nivel al requisito del siguiente nivel? pasando Kenji aunque vayas a subir al siguiente nivel aún así me lo plantearía si merece la pena o no pero como hoy no hay clase avísame si quieres ir a algún lado no tengo nada que hacer esta tarde parece que el robabicis quiere pasar el rato conmigo gracias a Jack encima Jack Frost tío ¿en serio? ¿debería aceptar? nope ni de coña como ninguno de los dos va a subir pues eso aparte el domingo es un día sagrado si me comprometo a quedar con ellos no puedo ver la teletienda tampoco la cosa es que después de ver la teletienda siempre puedes abrir el móvil y aceptar entonces la petición preferiría que no saliera la escena en la cama alguna vez puedes no ver la teletienda y eso es delito porque te has comprometido demasiado pronto a quedar con ellos ¿qué me estás contando por favor? y hay cosas que ver importantes en la tele hola hola os doy la bienvenida al programa de la tienda los increíbles artículos de Tanaka soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles no podéis cambiar de canal hoy presentamos el otro iniciación a la cocina perfecto cuéntame más ¿soñas con aprender a cocinar pero no sabes por dónde empezar? pues no busques más en primer lugar tenemos el impronunciable multiusos ponte lo y te convertirás en un chef de primera madre mía es maravilloso pero todavía hay más también añadiremos agua o mug y eso me da igual adivinas la cantidad dos y todo esto por da igual vendido es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy eso es solo hoy compra 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 el próximo día presentaremos un lote de estilo de vida saludable no os lo perdáis me interesa también véndemelo ya eso es todo por hoy lo hemos vendido todo lo siento amigos nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal guay y ahora compremos los refrescos veremos si hay alguien por el instituto por por la residencia y si no hay nadie pues al juego online directo pero en el teléfono no me han dicho nada nuevo hay que estar atentos al teléfono siempre que no se nos olvide aquí pueden enviarme mensajes importantes digámoslo así pero creo que todavía no es porque giro la cámara al revés no es no puede ocurrir ah ¿sabes por qué? creo que el Mario la cámara gira al revés vamos a ver que echan en la tele en el próximo episodio de Phoenix Rangers Federman R episodio 14 bomba de amor a veces la única estrategia para ganar es una build disculpa maravilloso oye no me cambies el estaba viendo eso veamos las noticias de hoy nada interesante vale pues nada al turrón al juego online como cerdos los domingos por ahora es la única opción sí porque la gente de instituto si quisiera quedar hoy a lo mejor está disponible también la chiquilla de hecho es bastante probable pero los domingos si seguimos nuestro ranking Maya solamente está disponible los domingos solo los domingos entonces es un día a la semana es prioridad máxima siempre que no hubiera alguien que hubiera merecido la pena quedar con ellos ya que al fin y al cabo hay muchos domingos también y no hay mucha competencia en domingo a lo mejor se podía haber quedado con otra persona pero bueno Maya los domingos aprovechémoslos quedándonos encerrados en casa eso es creo que va a pasar el día jugando a juegos online teníamos persona de Maya dios espero que sí estoy en la mamora de sin agua que no me fija en el diálogo veo a Maya he charlado un rato con Maya nuestro vínculo se está fuerte espera espera mierda no contaba pensaba que iba a subir directamente ah hemos sido engañados de todas formas tampoco es que podría haber hecho nada podría haber técnicamente quedado con la chiquilla Maiko estaba disponible pero bueno da igual es el domingo el domingo Maya es la prioridad aún que no hubiera subido ya que no es que nos la podamos encontrar por la calle ¿sabes? para que pueda subir puntos aleatoriamente no pasa nada no ha sido un día perdido ya se ha hecho de noche además hemos comprado a Tanaka nunca es un día perdido si hemos comprado en Tanaka he decidido desconectar mi serie de habitación pero no pensaba que no fueras a subir ya pero ¿en qué rango estás? ah aquí estás yo no he sido ¿qué pasa? vínculo social Maya rango 3 y con rango 3 ya me pide tres días dos días perdón es posible que eligiéramos una opción incorrecta la última vez que hablamos con ella que es raro mañana se han notado los exámenes eso es bueno no creo que haya cateado ni nada pero entre la tártaro y demás no he podido concentrarme como antes bueno no debería poner excusas tendré que organizarme mejor para la próxima pues estudiamos como unos vosotros y todo ya es más de lo que hicimos en el juego normal para volver a acostumbrarnos a los combates con un par de viajes a la tártaro no bastará no pienso ir contigo aquí jico haberte recuperado antes no me vengas con esas me parece que me va a apetecer ir todos los días ya ya pero a mí me va a apetecer no llevarte ningún día lo que no entiendo es por qué realmente dependéis de mí para ir a Tartarus ir vosotros si queréis no es que en los primeros pisos vaya a pasar nada malo en fin a mí sabéis si vas esta noche estoy deseando apuntarme ¡ja! que te lo has creído pues claro que no me lo he creído ni hablar vale siguiente cosa ah tendríamos que ir a hablar con con Elizabeth ya que estamos aquí jico lo ha nerfeado en este juego ni idea nerfear de qué manera yo creo que es nerfear nerfear luego veremos por qué hay algunas diferencias en los combates nerfear no está ninguno nerfeado ya que los combates ahora tenemos más posibilidades de hacer cosas técnicamente todo el mundo está bufado puedo ver que llevas una vida plena en la que cuidas de tus vínculos y te esfuerzas por superarte más con la recompensa también tómalo como un regalo tómalo fragmentos geobusculares se agradece pero por cierto la próxima vez que vayamos a Tartarus sí que podemos coger todos los cofres que veamos ya creo que tenemos suficientes fragmentos con los enlaces que podamos hacer esto este mes como para no poder no tener que preocuparnos todavía no puedo prever los límites de tu potencial estoy deseando ver cuánto más puedes crecer ¿en qué puedo ayudarte? he hecho una misión ¿qué te parece? he comido hamburguesas no te has completado la solicitud deja que compruebe una cosa ya veo completaste el desafío de comida de la hamburguesería no sabía que te dieran acceso a un combo fuera del menú por completarlo ¿a un combo? eh sí lo que quiere ser que signifique eso ¿qué servicio tan generoso? ahora me han dado aún más ganas de hacer el desafío de yo algún día por cierto ¿cuántas hamburguesas nos hemos comido por 18 euros básicamente? ¿como una decena? son buenos precios teníamos que apuntarnos más al desafío ese claro que para el colesterol regular pero aún así y también no nos fiamos mucho de las hamburguesas de ese sitio como las hacen y tal pero bueno ahora me han entrado más ganas de hacer el desafío de yo algún día llévate esta recompensa ah más por lo menos es guay vale pues la fusión lo haremos cuando vayamos a Tartarus y el resto se hacen Tartarus las misiones por ahora están completadas celebremoslo haciendo lo que hacemos los domingos cuando todavía no tenemos más opciones de hacer nada solamente por si acaso dejarme ir a escapar de 0,5 segundos no vaya a ser que haya algo de verdad hola no te que se cae como un pasmarote si estás aquí tienes que bailar ¿estás segura de ello? disuelva a toda la gente que tienes a tu lado no puedes decirme esas cosas cuando fíjate a todo el mundo estáis haciendo todo el mundo el quedarse congelado pero han perdido la oportunidad de volver ya sabes lo típico cuando haces que se ponen todos de acuerdo para de repente quedarse congelados para que parezca algo pero luego ya eventualmente tienen que volver a moverse pero nadie ha dado la orden todavía aparentemente la mejor forma de desestresarse todo lo malo desaparece tendrían que arreglar esto por dios es muy inquietante están haciendo si el desafío del maniquín están todos quedando separados pero creo que les ha dado un calambre y se han quedado así para siempre hey como va todo hombre incapaz de ser guay guay ya te envidio fantástico no esperaba ver porque este vez en cuando tiene nuevas cosas véndeme algo turbio quiero ver páginas chungas eventualmente y no me acuerdo con qué frecuencia tiene nuevas cosas siempre merece la pena ir a por ellas son lo mejor a lo mejor han llenado el escapeí de maniquíes sí para que parezca que haya más gente pero inquietante igualmente bien pues nuestro plan entonces es tengo un montón de programas en el ordenador vamos a empezar a hacerlos de forma aleatoria que alguna estadística me subirán eso es todo lección de etiqueta lección de etiqueta hay que hay que ver estos programas son estadísticas en la pantalla han aparecido preguntas de verdadero o falso sobre los modales falso pregunta debes llegar 10 minutos antes a las reuniones importantes respuesta no eso no es falso verdadero debes llegar 10 minutos antes a todas las reuniones no solo a las importantes las preguntas enrevesadas siguen pero espérate un momento eso técnicamente también es una falacia porque si estás diciendo que tienes que llegar antes a todas las reuniones importantes eso es mentira mentira la respuesta auténtica es todas las reuniones son importantes las preguntas enrevesadas siguen por lo tanto entonces sería verdadero he terminado de responder un montón de preguntas aquí voy a buscar digamos trampas lógicas no me ganas juego los modales que he aprendido tal vez me hagan más atractivo y respetable si tú lo dices supongo que todo está en creérselo en este juego puede ser verdad si te lo crees mucho funciona se ha hecho tarde debería volver a la habitación ay dios que poco vamos a poder hacer hoy lo lamento mucho pero es que la semana que viene si puede ser solo hacemos persona en el mismo día es que hay muchos enlaces vínculos que hacer bueno tía eso tan puntual como siempre polleces esta mañana Junpei se fue antes de lo normal con una cara como si fuera el fin del mundo ah hoy dan las notas de los exámenes eso no se ve muy a menudo que pasa ya sabemos lo que pasa ya te digo estamos hablando del mismo Junpei que siempre llega tarde hoy sabremos las notas de los parciales así que dijo que iba a suplicar a los profes que le suban la nota antes de que se publiquen como si eso fuera a funcionar ah por cierto te acuerdas de Yamagishi la chica de la que te hablabas a nada si tengo entendido que es un poco débil pero solo es un rumor me pregunto como será realmente tiene el pelo azul pero no es tan raro viendo al protagonista es buena noticia contar con más gente para combatir ¿a que si? han publicado la nota de los exámenes he sacado la nota más alta de la clase y técnicamente solo hemos estudiado tres noches con los compañeros el resto del tiempo hemos comido pescado con omega 3 y jugado a las recreativas buen trabajo a nosotros los demás me miran con respeto así es como funciona oh ahí está mi encanto ¿veis? puntos gratis técnicamente por haber completado el nivel 3 hay muchos puntos gratis ahora que lo pienso Mitsuru prometió darme un regalo y sacaba buena nota debería hablar con ella en cuanto la vea enseguida se acaba la hora de la comida tengo que volver a clase ahora hablamos con Mitsuru que no se nos olvide me da cosicas y cosicas es igual a bueno preferiría que me diera otras cosicas pero todavía no todavía no pero hay que seguir subiendo la inteligencia vale clase tranquilidad ya os enseñaré ya os enseñaré las otras más adelante dedicamos algo de tiempo a repasar el examen la primera parte fue el dictado de kanjis ¿cómo podéis haber fallado tanto en esa parte si estaba regalada? a veces hacéis que me avergüence de ser vuestra profesora en serio lo siguiente fue la redacción corta en respuesta a un pasaje sobre el acoso en los institutos no hay una única respuesta correcta podéis escribir lo que se os ocurra siempre que sea relevante incluso podéis incluir algo que normalmente no diríais en voz alta como una queja sobre el acoso escolar en el que cocan por ejemplo aunque seguro que eso no es un problema de esta clase ¿verdad? recordad que odio a los cobardes que recorren la intimidación no estás intimidándonos ahora mismo qué sueño cerro los ojos en unos minutos no estamos en época de exámenes pero es una forma pasiva de subir inteligencia no hay muchas por favor cuéntame más vale a lo siguiente muchos os habéis equivocado aquí estamos a atención bien se os pidió que escribierais una conjunción correcta en cada caso y la respuesta de la primera era y os habéis puesto sin embargo tenéis parte de la nota a la próxima no haré concesiones ¿de acuerdo? me he obligado a seguir despierto y técnicamente hemos aprendido algo pero dame inteligencia cierra los ojos si es eso que está a punto de subir de Bel no hay muchas más formas pasivas de subir las otras dos estadísticas las otras dos estadísticas requieren menos puntos eso sí que no voy a hacer ninguna concesión ahí yo si no en clase nos quedamos despiertos aunque nunca digan nada útil y solo digan mamarrachadas los profesores que tenemos son así pero es que es más difícil subir inteligencia que las otras dos las otras dos se suben de sobra inteligencia cuesta más no estoy ni contenta ni decepcionada con mi nota ya que está en la media ¿qué tal tú chico nuevo? os he crujido a todos tal y como pensaba mi nota no está mal supongo que es un buen comienzo además para antes de cada ciclo de exámenes hace falta tener para el siguiente nivel necesitas nivel 4 para el siguiente nivel 5 de inteligencia la inteligencia es la más fastidiada de subir ah polleces he visto la nota de tu examen no me lo creo estás en lo más alto seguro que Kirisho está impresionada a lo mejor te da hasta alguna recompensa ya eso espero pero por desgracia no la recompensa que estamos buscando aún pero eventualmente vale por cierto vínculos el tipo este que del del consejo estudiantil o el tipo del chándal creo que son mis únicas y la chiquilla son mis únicas opciones hoy hola mientras se pruebe los exámenes todo irá bien yo nunca estudio porque soy demasiado vago buena ese es el espíritu el tipo del consejo estudiantil es el emperador efectivamente y creo que tengo persona suya siento que mi mente ha comienzo a divagar no hay nada que da a prestar atención bien ah he visto tus notas buen trabajo si vives aquí al lado de las notas eso son las notas ¿no? alguien ha sacado la nota perfecta varias personas han sacado un 100 que sería la nota perfecta entonces ¿cómo se puede decir? ah pero distintos ciclos anda mira no de hecho además como ahora las imágenes en los en el escenario tienen alta resolución se puede hasta leer lo que pone bueno está en japonés obviamente pero puedes fijarte que en primero alguien ha sacado un 100 en segundo la nota más alta es un 98 técnicamente he quedado primero pero no he sacado la nota perfecta y en tercero alguien ha sacado un 100 también bueno lo queíamos he visto tus notas buen trabajo toma de parte del director del director ah de Ikitsuki esto recompensa por ser capaz de compaginar los estudios y nuestras en fin actividades extraescolares y mis otras tres actividades extraescolares esto se va a quedar guardado en la saca así que eso ah y como he sacado la nota más alta si hubiera sacado una buena nota me hubieran dado los inciensos pero por sacar la nota más alta me dan esto y que yo sepa es la única forma de conseguirlo creo un objeto de armadura bueno de accesorio nuevo ¿qué hace? resistencia más 5 pues no está mal tal vez le venga bien a Yukari para que no se muera y nos cure y eso pues gracias vale vale ¿con quién quedamos? perdón me ha dado inciensos eso es bueno con el chándal o con el tipo este ¿cómo se llame? Dios ¿cómo se llamaba? Odagari Hidetoshi Odagari con el chándal con el tipo este del consejo estudiantil o con Maiko emperador para entendernos ah por cierto aunque no me hayan enviado mensajes excepto los lunes que hoy es lunes los abuelos también son siempre una opción pero de nuevo quieren quedar todos los días menos los lunes no son un vínculo social digamos como de muy alto prioridad siempre están disponibles casi siempre veo un chándal mal y creo que veo dos emperadores así que mi relación se estrechará pronto no tengo persona del emperador no lo puedo creer pero que personas he traído por amor de un segundo esto es importante porque vamos a tener mucho tiempo sin combates y bastante tiempo de vínculos sociales van a ser varios días solo vínculos sociales excepto cuando tengamos que enfrentarnos al jefe con un Akihiko con demasiado poco nivel pero da igual así que es importante sacar estas personas gracias por otro fragmento ahora mismo ya no hay problemas de fragmentos espero lo único que va a haber problema de dineros de tanto sacar personas tenemos algún emperador pero de un poco más nivel no vale pues sácame a Forneus bellísima persona ahora sí aunque fuera a subir de todas formas es importante conseguir esos puntitos extra es muy importante vale me has enviado un mensaje por el móvil transportame directo soy Odagari las tareas del consejo estudiantil de hoy son las habituales ven a la hora del consejo estudiantil si quieres asistir tírale eso de que si quieres asistir es súper raro tío no me lo creo de verdad pero vale tengo a Forneus dale un besico qué nivel es este y sin abuela igual igual ¿qué ha ocurrido? no os peleéis no me gusta lo repeinado que es el Odagari este pero vale y también tiene cara de que su única su única expresión facial es fruncir el ceño como que no ha sonreído en la vida pero pero bueno sí ¿qué ha pasado? yo no he sido y aquí comienza la odisea una vez me divertí y fue terrible o patada en los cojones siempre es la tercera opción pero nunca se la esperan ginetosi espera mucho de mí no sé por qué siento que nos estamos haciendo buenos amigos sí seguro que no cambiamos de opinión es el nivel 3 pensaba que era el 2 vale mejor guay he acabado de hacer cosas no sé muy bien el qué así que me voy a casa cuando hemos llegado se iba a todo el mundo tenemos el enlace de Chihiro sí está empezado está y tenemos su persona que anda tú vale sí porfa no sabía que esto era ya pero vamos esto es nuevo ayy Tiene posibilidades definitivamente Pinta bien ¿Te gusta la jardinería? ¿Qué hago aquí? ¿Es por el pelo este de hippie que me llevas? ¿Quieres tener tu plantación aquí arriba? Porque estoy de acuerdo Plantemos cosas turbias que seguramente tengan efectos psicotrópicos Porque las plantas que vamos a plantar no son muy normales, ahora las veremos ¿Te gusta la jardinería? Córtate el pelo hippie Creo que entiendo lo que quieres decirme Podemos cocinar, pero no es que lo hayamos hecho realmente nunca Suena interesante, eso es mucho curro, no sé cómo hacerlo Lo bueno que tiene la jardinería es que por lo menos para empezar es fácil Plantas lo que sea y ya crecerá o no Si no creces cuando ya te tienes que preocupar Pero para empezar Suena interesante, sí Pues eso, que mientras sea pauso propio no pasa nada Puedes cultivar verduras en el jardín de la azotea, etc Tardan un tiempo en crecer Tus compañeros y tú podéis comeros las verduras que cultivéis Estos aportarán beneficios Es como en el Persona 4 y como en el 5 Pues puedes plantar cosas que te dan Algunas de ellas E importante, SPE O PE Así que eso Ve a Raflesia, es lo que me está queriendo decir Deja ¿Sabes que estamos en cuántos pisos hay aquí? Acércate un momento al borde del tejado Que quiero enseñarte Ah, por cierto, se me olvidaba Faltaba una de estas Pero no podíamos acceder aquí hasta ahora Así que otro fragmento que es muscular Y creo que estos son todos Normalmente me darían un logro Pero si logro ya lo tengo Pero creo que ese es el último fragmento que faltaba Vamos a plantar En la terra de bata no hay nada Así que podríamos plantar algunas semillas Solamente puedo plantar tomate saludable Vida Esto es inútil Esto es una tontería Pero no tenemos otra opción ahora mismo Así que Podrán cultivarse, cosecharse el 6 del 4 El 4 del 6 ¿Por qué está la fecha al revés? Si arriba está bien Ok No es confuso en absoluto He plantado tomate saludable Guay Ahora sí que pone el 4 del 6 Guay Maravilloso El 4 del 6 Lo que yo decía Oye Vimos la grabación que había aquí Ya que estamos Por si acaso No hay grabaciones nuevas Nada, vale Vámonos Vale, bueno Es lunes por la noche Tenemos que ir a comprar refrescos Que no se nos olvide Y Tenemos que Estos están compradas, ¿verdad? Tenemos que cortar dentro de poco Pero un día más se puede hacer Eh, tú Mis notas Pues bueno Lo que me esperaba Jobar, déjame en paz Vale, gracias Junpei Sigue tus cosas Veamos que echar en la tele Una anciana de 22 años Con un pasatiempo Sorprendente Los juegos en línea Cuando hablamos con ella Nos confesó Que lo más le gustaba Era poder Hablar con los jóvenes No es el caso Que tenemos nosotros Con Maya Pero Parecido He sacado mejor nota De lo que esperaba Al final el examen No tocaba Muchos temas Así que tuve un golpe De suerte Eso sí Ojalá me quede la energía Para estudiar Después de volver De la tártaro No vamos a ir No te preocupes Me largo mucho Que te hayas acordado Que hayas acordado Encargarte de las plantas Si te soy sincero Subir las escaleras Para ir a azotear Es duro para un viejal Es como yo Cuántos años tienes Notas en esta última ronda De exámenes Han sido más altas De lo habitual Supongo que es lógico Al fin y al cabo Provecé el tiempo Para estudiar En lugar de entrenar Ah sí Misuro me comentó Que hoy volvería tarde Así que según ella No iremos a la torre Tal Pero Pensaba Pero gracias Es por la noche Salvo por los refrescos Que tengo que comprar No tenemos vínculos sociales Eventualmente Hay un vínculo social Que se puede hacer Por la noche Pero si te digo la verdad No me acuerdo Cuando empezaba Supongo que me avisarán Aunque Vamos a pasarnos Por escape Por si acaso De vez en cuando A lo mejor no empieza todavía A lo mejor es pronto Pero ahora mismo Preferiría aprovechar Las noches Para otra cosa Ahora una cosa Que me ha parecido ver No es aquí Ah no Esa persona que hay ahí arriba Parecía que llevaba Un gorro Y pensaba que era Alguien que no es Digo Que susto Antaluda mira El mapa ya Pero creo que no me lo pone Si no ha empezado El enlace todavía El vínculo Los vínculos Solo aparecen en el mapa Una vez que has hecho El primer nivel Y si no has hecho El primer nivel Nada Así que Un momentito De escape Nada por aquí Vale El lunes Se me había olvidado Que el lunes Martes y miércoles Vamos al chagal Estos son puntos gratis Y deliciosos Dineros No muchos dineros Pero suficientes Dineros Y dos estadísticas Diferentes Aunque solo sea un punto Me da igual Esto merece la pena He sudado el lunes Trabajando de camarero A media jornada En el descanso Me han dado Una taza de la bebida Sega de la cafetería Al café de Feromonas Maravilloso Y delicioso Me he encontrado Un bicho negro repelante Y me he desecho de él Antes de que lo vieran Los clientes Aquí tienes Solo con cabeza Sabes que no Pero dame Estadísticas también Uno de coraje más Me vendría guay Subeme el nivel No puede quedar mucho No puede quedar mucho Se está haciendo tarde Debería volver a la residencia A las malas Siempre podríamos Ir un día A coraje A las recreativas Pero no va a hacer falta No va a hacer falta Ni de coña ¿Qué pasa tío? Oye ¿Cómo he tenido los exámenes? Guay O sea Hemos quedado los primeros Una cosa es ser Una cosa es ser humilde Otra es ser un capullo No vamos a decir Tampoco ¿Cómo eres un traidor? Tío Y yo soy un ridículo De mierda ¿Sabes? ¿Qué les he escuchado decir A esas chicas tan monas De primero? ¿Te has fijado en la nota? Sobre todo en las de Iori Habla mucho Pero piensa muy poco ¿Entiendes por lo que estoy pasando? Tengo el corazón destrozado Y para colmo No va a entrar ninguna tía En el grupo No, un momento Es pronto para rendirse Aún no hemos sabido nada de ella ¿Qué podemos hacer para que sea una? Debería averiguar Qué decir para convencerla Vale Ahora sí Muchos enlaces Y muy enlaces O vínculos Chandalman El robabicis Esperar un momento Vamos a ver si hay alguien aquí fuera Pero tengo que comprar flores La tipa esta De la justicia ¿Chihiro? Puede que se llame Chihiro No veo por qué no va a llamarse Chihiro Pero antes de que se me olvide Vamos a comprar plantas ¿Qué tipo de flores buscas? ¿Patatas? Ah, no tengo más opciones Bueno Las patatas creo que Me suben ¿Ataque? ¿O velocidad? Una de dos No lo sé Un par de patatas Pal camino Ay, perdón Me estás hablando de cosas Y estoy pasando No sé qué Gracias por comprar Supongo También hay variedades especiales Que no se encuentran en otra parte Y si puedas plantarlas Ya, pero Creo que lo que me ha dicho Es que va a tener más variedad Dentro de poco o algo así Spoiler Eventualmente hay más plantas Que te venden en la floristería Eso es todo Últimamente hay una chica Que se pasa por aquí ¿Ya? ¿Tan pronto? Llevo un vestido blanco Con unos volantes abombados No sé qué tipo de modas Sean esas Pero no es mi estilo Es patatarucaja Así, básicamente El otro día que ha sido Un accidente gordo Con el Morraís Dicen que Se quedó a pocos metros Fue como una de esas pelis Intrigantes de acción ¿Sabes? Quien para ese tren Es un verdadero héroe Muchas gracias Se hace lo que se puede Vale Pues eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Con quién quedamos? Rápido Pero creo que Hoy es el último día Que hacemos Hoy es el último día Que hacemos hoy Ya en el juego También podemos quedar con Si es la zona de tiendas Estos son los abuelos Sí Son los abuelos Mientras golismemos Por la ciudad Estaba Chandalman El robabicis Que aún no lo hemos visto Robar bicis Pero creerme Robabicis Y Chihiro Creo El otro día Pasé de trabajar Me encontré con un chico joven Tenía el pelo largo Iba sin camisa Cuéntame Más Era como uno de esos hippies De mi época Está muy de moda Últimamente también Ah Se he vuelto A poder de moda Ir con esas pintas Pues según la gente Con la que nos juntamos Parece que sí Chihiro Chihiro Pero primero plantas Las plantas están compradas ya Vamos a quedar con ellas Puede que me haya hablado Por el móvil Puede ser Pero vamos Transpórtame Mete Transpórtame Al sitio incorrecto Quieto Para Nueva Posibilidad No había caído En la cuenta Tenemos 3 de inteligencia Creo que ese es el requisito Para poder empezar este enlace Yo no quería A mí me han obligado Pero tengo que dar la opción Es el primer nivel Vamos a hacerlo Hay un cartel en el club de moda Con mi nivel de intelecto Puedo traducirlo sin problema 3 es el requisito Pone Únete al club de moda Reuniones Mami B Martes Miércoles Viernes Puedo echar un vistazo al club Pero tardaré un rato Debería pasar Por aquí Debería pasar un rato aquí ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué nos podríamos encontrar? Así extraño Nada Excepto Excepto un bebé El estudiante de intercambio Que conocí en la librería Está ocupado cosiendo Debería saludar Es mejor dejarlo en paz Sí No se puede poner Gabacho En Twitch Lo hemos intentado muchas veces Y siempre lo censura Pero seguiremos intentándolo Gabacho a estas alturas No es un término tan ofensivo ¿Verdad? Lo decimos De forma Con cariño Ya sabéis No es que quisiéramos invadir Francia La primera oportunidad que tuviéramos Es mentira No hay pruebas de ello Malditos Saludar o dejarlo en paz Esto técnicamente es una opción Creo que es de mentira Pero Es técnicamente una opción Eh tú Fuera de mi país Quiero decir hola ¿Qué haces? ¿Sabes cómo me llamo? Podríamos haber estado quedando con Chihiro Y estamos aquí con este Pero bueno Sí, le han puesto Le han puesto muy voz así de No recuerdo cómo era el original Pero como los enlaces estos Ya no estaban todos con voces No recuerdo qué voz de Franchute le pusieron ¿Qué haces? ¿Eres el único alumno de este club? ¿No se supone que los clubes Tienen que tener un mínimo De no sé cuántos alumnos? Claro, me uniré No, gracias Pues Si te niegas Fastidias el enlace social Pero bueno Elegir Sí, me uno, no Es que esto es un vínculo social Obviamente Tengo Es el nivel 1 Nunca te puedes negar En el nivel 1 No lo he comprobado Si me hace perder el día Y tener que volver a entrar Para poder unirme Sería casi peor Que perder todo el vínculo Hombre, no sería peor Pero sería un fastidio Por la ciencia Me voy a empezar a suplicar ¿Cómo le voy a decir que no? Me uniré Y ya Vale, era una opción Nintendo O sea, de mentira Esos 3 días Precisamente Me vienen fatal ¿Qué cosas? Me pregunto ¿Cómo habrán hecho este personaje En la versión francesa? Ya que técnicamente También hay traducción francesa Del juego, ¿no? Tiene que ser curioso He acabado apuntándome Al club de moda Eso es Por quejarnos En el Persona 5 Que no había clubes Para apuntarse, ¿sabes? Ya estamos en el de deporte Y en el de... Costura Y aparente... Y hay más Y nos vamos a apuntar a más Bueno, y técnicamente Sé Es un club extraescolar también Técnicamente Y en el consejo escolar Ah, sí, pero... Templanza Nova Arcana Eso es bueno Es Franchute Eso es malo Pero la Arcana te da poderes Eso es bueno Pero es que es muy Franchute Eso es malo Algo simple Nos vemos Algo divertido Hasta luego Y me niego Algo majestuoso Hasta la próxima Algo intenso Y teatral Volveré No nos puedes dar esta libertad Esto me da puntos Eh... Demasiada responsabilidad No te puedes fiar De estas cosas Volveré Básicamente referencia A Terminator Pues venga El cabrón lo pone con la voz A lo chuate O sea, ha pillado la referencia Pensaba que le estábamos tomando el pelo Mierda No le hemos tomado el pelo De verdad Me he despedido del bebé Es un bebé Ahí lo pone Se han olvidado del acento Pero es un bebé No es que su mote sea bebé Es un bebé Y he vuelto a residencia Pero lo ha pillado No esperaba que lo pillara Uh, Tanaka Vamos a cortar ya Eh... Hemos pedido cosas Y me han llegado las cosas que hemos pedido Eso es bueno Así es como funciona el negocio Tenemos un delantal Maravilloso Vamos a no pronunciarlo nunca Eh... Anda, has vuelto Sé que se ha hablado de un nuevo fichaje Pero no esperes mucho de ella el primer día Si se acerca otra gran pelea No deberíamos mandarla a la primera línea de fuego Si es que se une a nosotros Y ahí es donde ento yo Debo compensar muchas derrotas Después de todo Que no vamos a ir a Tartarus Que te calles A Kijiko Haberte curado antes Kurosawa tiene distintas armas Para... No voy a comprarle tampoco Vale, parece que me niego mucho a lo que me dices tú Pero es que me estás dando malos consejos Mis armas Las que siempre llevo encima Jeje Tomo y Lomo Tiene que decirlo Venga Yo voy directo a la palestra Para repartir leña No sean tan impresionantes como tus armas Pero son mi tesoro más preciado Avísame si algún día te da por pelear con los puños Improvisaría alguna buena rutina de entrenamiento para ti Muy interesante Pero antes Ver la tele Y cortaremos ya me temo Aunque no hayamos hecho hoy Nada Hemos hablado con un bebé El resultado económico de abril Parece que la economía vuelve a estar en alza Aunque no hay la tendencia a la inflación Ha hecho que algunos clientes protesten Interesantísimo Diestro y siniestro también hubiera sido una buena Pero ha perdido la oportunidad Eh, ocurre algo Ninguna ¿Qué es que contempla la torre tártaro? Me fascina la cantidad de pisos que parece tener La torre llega al cielo Ainz va a ser un viaje largo y ardo Que digas Ainz Me saca del juego Hmm Qué malo de la chica es Afuka Yamagishi, ¿no? Estaría bien que suene a nosotros otra chica del mismo curso Eso es lo que dices ahora Luego ya veremos El día 31 Una de estas veces me acordaré Pero bueno ¿Dónde está Junpei? Raro Bueno Voy a guardar aquí entonces Siento estos días Cuando así parece que no hemos avanzado nada La semana que viene Me gustaría llegar al jefe Lo hacemos más largo la parte de Persona 3 Es que No hemos hecho nada Parece Pero va a haber muchos enlaces sociales Así que A ver si no hay tanto de like como hoy Respuestas a las preguntas rápidas Enlaces sociales a casco porro Respondamos cualquier tontería Sin importar las repercusiones Que es lo peor que puede pasar Pero es que Dios Siempre me sienta mal Que parece que no hemos avanzado nada Pero bueno Es que así es el juego No es que sea la primera vez que lo hacemos Pero sigue siendo ligeramente frustrante Cuando estás en un punto en el que Como que no avanza la cosa Pero pronto me van a empezar a dar nuevas mecánicas A ver si llegamos al jefe Y empiezan a pasar cositas Venga Se acabó Nos vemos mañana y ahí Saturni Y seguramente Mario también Lo cual a lo mejor lamentaré Porque de nuevo el tiempo se me va a echar encima Pero Mario queda tan poquito Que quiero ahí guiscarle Venga se acabó Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós